Buenos días, ángel de mi guarda. 3 de marzo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen ángel custodio, ayúdame a dar gracias al Altísimo por haberse dignado destinarte para mi guarda. Te pido que por intercesión de María Santísima me alcances de Dios un espíritu fermoroso y la práctica de una oración constante, para agradecer a Dios todos sus beneficios, especialmente de tenerte por celestial custodio mío. Igualmente pido a la Santísima Virgen las gracias que más necesito para mi santificación. Oremos. Ángel santo amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados, jamás te canses de defenderme, de iluminarme y de guiarme. Yo te venero como protector, te amo como custodio. Te ruego por tanto y por amor de Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones, no por eso me abandones. Al contrario, ponme pronto en el recto camino. Enséñame si soy ignorante. Levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro. Y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Así sea. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros. Santos Ángeles y Arcángeles de Dios, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, que contemplan sin cesar el rostro del Padre Celestial, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, que nunca se apartan de nosotros, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, nuestros fieles consejeros, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, nuestros poderosos defensores frente a los ataques del maligno enemigo, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, nuestro sostén en las tentaciones, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas, rogad por nosotros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo porque me perdería. Amén.